Es un paralevasor de 1913, 14, 4 cilindros. Muchos de los autos de esta época asistieron a las tropas en la Primera Guerra Mundial. Llevaban armas y traían heridos de las trincheras, digamos, del Frente de Batalla, hacia París. Así que bueno, no solamente tienen su historia como auto, sino que también participan en una parte de la historia de la humanidad, ¿no?